Con ese todo mamado con cabeza de Pío Pío, Pío Pío Buenas noches, nos acabamos el capítulo 5 de Oshinokon Como siempre, si queréis ver nuestra oración, veáis esto de aquí, link a la descripción Vuelvo a preguntármela Dejaré un clip también aparte del capítulo para que veáis cómo es la oración Y os recuerdo que si no llegáis a ver nuestra oración Aparte de los precios, podéis suscribiros con la membresía Como Ukefama, Noel, Víctor, Timargeco y algo, no sé Muchísimas gracias Ok A ver Vale Bueno, el capítulo en sí No hay mucho que decir Vale, es Una transición Se podría decir, ¿no? Tenemos como Kana es Engatusada por El protagonista, así que no puede hacer nada Es una secundaria y el protagonista le está diciendo algo Así que tiene que hacerle caso para que la trama avance, ¿no? Así que Aqua activa el por favor Y Kana se acaba siendo la ídola Aunque no quiere Mientras descubrimos que Aqua está con las citas Y tenemos a los personajes Tenemos a la guapa A la seria A la youtuber Que por el opinión sabéis que es importante No voy a decir nada más Es Porque me encanta Y bueno, por último, Aqua El cual es actuando muy bien Porque actúa como si fuese ¡Ah! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Eh? ¿No creéis que hace un día genial y fabuloso? Deberíamos salir a la calle y pasear un rato ¡Ay! ¡Qué! ¡Qué bueno es estar vivo! Al que sí Seamos todos amigos Básicamente No Aquí tenemos un poco de comedia con las chicas ¿No? Porque dicen ¿Qué coño ha pasado? Con Aqua Cuando la gente está actuando ¿No? Aquí Aqua demuestra que pueda actuar Aunque está un poco Hasta los cojones Pero Aquí nos cuentan Como es el reality show Que Que en sí no hay guión Solo hay Bueno Hacer cosas Y te ponen en un escenario Y vosotros hacéis cosas ¿No? Y entonces vemos como la chica guapa Habla con Aqua Diciendo que Básicamente muestra que Que sabe el shoujo ¿No? Como Engatusa Aqua Como ¡Ay no! Yo no he salido con nadie ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Ay no! Al final hay un beso Ya se Básicamente está Marcando como yo Como pillando Tirando las cañas Para que sea El foco central ¿No? Fui a cabo el truncho romántico Ya tiene que Hacerse querer Dejar que prueben la miedo ¿No? La muy pedazo de pe... ¿No? Pero bueno Y aquí tenemos el momento En el cual quiero hablar Vamos a hablar De las creosas que es Ruby Es más Reto A todos A ponerme Una hermana Peor que Ruby Puede ser de Show anime No tiene que ser anime Y Obviamente No vale poner Incestos Porque aquí todo el mundo Puede ponerme Oreimo No Claro Te jode Eh... No va No trampas ¿Vale? Os reto a ponerme Una hermana Peor Que Ruby No voy a contar aquí Todas las cualidades Malas que hay de Ruby Porque nada más Hacemos 5 capítulos Y sería poner spoilers ¿Vale? Ok Pero os reto a ponerme Una hermana Peor que Ruby Sin incesto Y sin Por ejemplo Me habéis dicho Uno Lisa Simpson ¿No? Antes En el inventario Tampoco están Shows ¿Vale? Shows Que son Que no son continuos ¿No? Que son Status quo ¿No? Porque claro En un capítulo Lisa es buena Otra vez una pedazo de ¿Entendéis? Vale Eh... Ok Dicho esto Yo digo la mía Mabel De Gravity Falls Literalmente es una Ruby Hacendado Mabel O sea Aquí se puede ver Como la Ruby O sea Y no puedo decir Spoilers ¿Vale? Pero aquí Ruby Hemos visto como es una pedazo de trozo de cáncer ¿Vale? No hace Uy No hace nada Se queja Y su hermano es el que ha tenido que Literalmente hacerle de todo Quiero ser idol Pero no hago nada El hermano le pone con la agencia Le trae a la amiga ¿Vale? Y la Ruby se me está Mmm 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 Y ahora encima del hermano trabajando Y ella le dice con quien tiene que trabajar Pero bueno Aparte demuestra que es inútil ¿No? Ruby Porque se dice a la A la A la chica guapa ¿No? Haciendo Ver Lo que he dicho antes Esta chica ya Tiene el show comido Porque hasta Ruby ya tiene como la favorita Pero bueno Eh Luego estamos aquí con Eh Kana y Ruby hablando de un show Y como hacerse popular en internet ¿No? Porque ya dicen ¿Cómo hacemos ser idols? Antiguamente lo hacía por la calle Pero ahora hay YouTube Twitch esta mierda ¿No? Pero claro ¿Cómo se crece en YouTube? No Lo estoy preguntando ¿Eh? ¿Cómo se crece en YouTube? Porque es bastante simple ¿Vale? O tienes un nicho La parte de aquí Hay muchas simples Tener un nicho Eh Constancia ¿Vale? Eh Y aquí han dicho Trucos Pero lo más importante Es cómo subir de golpe Colaboraciones Lo que actualmente son Series Literal ¡Ay! ¡Auron! ¡Ay Rubius! ¡Ay! Y yo Juan Creo que también está ahora Los tres por ahora Chocas Eh ¿Vale? ¡Aaah! Soy Don Pepe 7777 Pero bueno Así que aparece Eh Uno de Fisiculturismo De la misma agencia ¿No? Que les hace ser un show Para tener el primer debut Que a todo esto Un debut de fisiculturismo Con esto Pero bueno Me gusta aquí algo Porque aquí Ruby demuestra un poco Que pueda ser horrible Tonta Ingenua Inútil Pero No es Raiden Así que No se rinde Hasta el final Literalmente Su cuerpo Colapsa Y no se rinde Siente que va a morir Y sigue Colapsa Tiene que coger Y sigue Hasta el final Si Espero 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 Que llegue 8 minutos Para poder soltar Esto Ya está ¿Se presentan? No Ya está Así que Acabo de lo Eh Ya Ya